Para mí es un gusto siempre, cuando podamos hacerlo, platicar con Pedro Kumamoto, el diputado local independiente de Jalisco. Y ahora más, porque el tema que abordaremos tiene mucho que ver con la práctica a la que nos dedicamos. El tema de la publicidad oficial. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Arnoldo, muy contento de saludarte y saludar a toda tu audiencia. Muchas gracias por este espacio. No, hombre, gracias a ti. Sí, Pedro. Bueno, a reserva de platicar otros temas muy importantes de la coyuntura nacional. Te contactamos porque tú presentaste el miércoles una iniciativa en Jalisco para tratar de regular ese mundo negro y oscuro, que es el manejo publicitario de un presupuesto que es público, que es dinero público, destinado a los medios de comunicación en este país. Mi dinero no es chayote, es como la identificaste en redes sociales, esta ley. O sea, no es soborno, no es embute. Claro. Bueno, platícame en qué consiste, cuáles son los puntos finos. Muchas gracias. Bueno, yo creo que para poder ejemplificar de qué se trata esta ley, es fácil poder recordar que durante las administraciones municipales o el gobierno del Estado, muy probablemente nos tocó ver que el político se tomaba una fotografía o un video con un niño diciéndole, aquí está tu mochila, ya vas a poder ir a la escuela, tu futuro será prometedor, todo gracias a mi gobierno. Y eso es precisamente lo que queremos evitar en Mi dinero no es chayote. ¿Por qué? Porque creemos que los políticos no deben de publicitarse a partir de la publicidad oficial. La publicidad oficial debe de ser un medio por medio por el cual se da a conocer las acciones, las políticas públicas, los programas sociales y cómo puedes acceder a ellos. Pero no debe de ser la plataforma, el brincolín electoral para la clase política. Entonces, lo que estamos diciendo es que los políticos no puedan salir a la publicidad del gobierno. Segundo, muy importante, limitar la cantidad de recursos que se entregan a los medios de comunicación bajo el concepto de publicidad oficial. Es decir, que nos gasten, por ejemplo, 6 mil millones de pesos que se ha erogado en este año por parte de Enrique Peña Nieto, o esta cifra escandalosa que dicen que por cada minuto que transcurre en nuestro país hay un millón de pesos que se están utilizando en publicidad oficial. Creo que eso debe de detenerse. Pero también, algo muy importante, los medios de comunicación a los cuales se les asignan recursos públicos, nosotros consideramos que deben de tener un defensor de la audiencia, un código de ética, también deben de dar a conocer que sus colaboradores están dados de alta en el Seguro Social y bueno, finalmente, algo que también consideramos muy importante, la posibilidad de derecho de réplica para quienes están escuchando, viendo o leyendo la información. Lo que estamos tratando de hacer esencialmente es enfrentar la llamada ley chayote que Enrique Peña Nieto y sus aliados han aprobado a nivel federal y a nivel local poder lograr tener una reforma verdaderamente, desde nuestro punto de vista, progresista de los derechos y sobre todo tratando de hacer una reflexión de austeridad y, de nuevo, evitando que los políticos se puedan publicitar con nuestra lana. Hay un efecto aún todavía más perverso y lo vemos aquí en Guanajuato, donde Miguel Márquez se gastó en 2016 y 2017 un millón de pesos diarios, se gastó 700 millones de pesos en esos dos años en publicidad. No es tanto como Peña Nieto, pero también es un Estado. Pues es muchísimo dinero. Claro. El otro efecto perverso, Pedro, es que aparte de que se publicita al político, de que fortalece su imagen más allá de sus resultados, también se utiliza para premiar a medios de comunicación que, en general, en su práctica periodística, pues son omisos de situaciones delicadas o de crítica al gobierno o de señalamientos de errores o de voz a grupos alternativos distintos, marginales o opositores al gobierno. Y, en cambio, medios que abren sus líneas, que hacen investigación periodística, bueno, pues son castigados también por este concepto, que en un país con una iniciativa privada débil, con una sociedad civil aún débil, pues el gobierno es el gran, gran, gran anunciante de los medios de comunicación. ¿Esto de alguna manera lo observa tu iniciativa? Sí, fíjate que eso es algo muy importante. Por ejemplo, se determina que no se puede invertir más del 20% del concepto de publicidad oficial en un solo medio. El máximo, el tope, es 20%. Más allá de eso se tiene que distribuir. Porque, por ejemplo, en Jalisco sí sucede que cerca del 60% de los recursos de publicidad oficial concentran exclusivamente en dos medios de comunicación. Eso es un ejemplo muy claro de concentración de poder o de concentración de recursos económicos. También algo que me parece muy importante es que se da o se reconoce que dentro del padrón de los medios locales oficiales que estamos proponiendo se puedan dar de alta los medios digitales nativos, los medios socioculturales, las radios comunitarias, las radios indígenas, es decir, todos aquellos espacios en donde normalmente no se invierte ni un centavo de recursos públicos, ahora podrían tener la oportunidad de concursar y de participar por esos recursos. Encima, también buscamos que exista una asignación basada en elementos técnicos y no como sucede el día de hoy, que si no tú me corregirás, pero al menos la práctica que a veces estila en el argot político pues tiene que ver más bien con reuniones, con cercanías, con tráfico de influencias y como bien mencionabas, un premio a los silencios, a las complicidades y también un castigo a quienes se atreven a investigar o a denunciar lo que realizan algunos gobernantes. Y quiero dejarlo claro porque también me lo han comentado, yo creo que es muy importante señalar que no se trata de una lógica de atacar al periodista, desde luego que no, al contrario, lo que queremos es que los medios en donde trabajan puedan tener seguridad social y sobre todo un espacio libre de las presiones, de las líneas editoriales por parte de los políticos. De eso se trata precisamente esta iniciativa. A mí me parece central lo que haces, yo creo que sin una prensa madura, independiente, autónoma, autofinanciada o autosustentable, por decirlo de algún modo, la democracia no va a caminar bien en el país. Creo que todos estamos en pañales en ese terreno, ¿no? Sin medios libres no hay posibilidad de tener una democracia madura. Sin medios libres es imposible que podamos hacernos de información completa y sin medios libres lo que vamos a enfrentarnos son al poder absoluto de la propaganda de los poderosos. En este caso, los gobiernos estatales terminan siendo una suerte de reinatos, o al menos con la lógica con la que se ha desarrollado por lo menos en los últimos cuatro sexenios. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un análisis de qué queremos. Estoy seguro que durante la discusión vamos a escuchar a los periodistas, a más voces, a más personas que nos digan qué opinan acerca de esta iniciativa y vamos a terminar por dictaminar. Espero yo, una iniciativa que nos deje felices, contentos y sobre todo satisfechos de poder reconocer el poder que tienen los medios de comunicación, pero sobre todo el dinero público invertido en ellos. Y que, insisto, creo que el dinero público puede ser maravillosamente bien distribuido entre los medios que existen y puede ser un factor para que se mejoren las condiciones laborales tan precarizadas y con tanto peligro que viven hoy los periodistas. ¿Cómo está la composición del Congreso? ¿Cuánto tiempo tienen para que esto pueda caminar, Pedro? Tenemos tres meses. Actualmente, digamos que los dos grupos mayoritarios son Movimiento Ciudadano y el PRI. Posteriormente, le seguiría Acción Nacional y finalmente Verde Ecologista, PRD y Nueva Alianza y yo. Y bueno, un nuevo grupo que se ha armado, que son aproximadamente, me parece, cuatro diputados que han dejado sus filas de PRI y de Movimiento Ciudadano respectivamente y, digo, son informalmente la fracción parlamentaria de Morena. Correcto. ¿Le ves posibilidades de, por lo menos, que sea un debate sano, independientemente de lo que pase en las votaciones? Yo hago votos para que así sea. Me daría mucho gusto que, pues, pudiéramos demostrar una madurez política y generosidad para el momento que estamos viviendo en este país. Y bueno, yo siempre soy optimista frente a este tipo de temas. Así que espero, deseo y creo que vamos a poder encontrar eco, no solamente en los legisladores, sino en la sociedad civil. De hecho, hay que recordar que esta iniciativa se trabajó con la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, con Artículo 19, con Fundar y con el colectivo Medios Libres. Entonces, vamos avanzando desde un principio, acompañarlos con más personas que no son solamente, pues, digamos, personas que piensan como esta diputación, sino que somos un espacio plural, porque así es la manera en la que se deben de hacer estas iniciativas. Muy bien. Acá, ojalá también se produzca una tropicalización de este asunto tuyo. Hemos estado platicando con algunas gentes, creo que ahí interesa en retomarlo. Te quiero preguntar de otros temas. Después de la elección del julio pasado, cambió mucho el panorama del país, también el panorama de los estados. Vamos a encontrarnos con legislaturas diferentes en muchos estados del país. ¿Sientes que el momento puede ser propicio para cambios? ¿O temes que la hegemonía de Morena también sea un freno, una nueva mayoría muy poderosa, y regresará a tiempos idos, Pedro? Yo creo que es momento de exigirle a Morena que sea congruente con la agenda que ha planteado por muchos años. Por ejemplo, esta que estoy mencionando, pues, recorderemos que en 2012 fue quizás una de las críticas más grandes que hizo Morena al sistema electoral mexicano. La manera en la que se habían, pues, vertido ciertos medios de comunicación a favor de un candidato a la presidencia de la República, específicamente Enrique Peña Nieto. Entonces, yo creo que si son congruentes con su agenda histórica, debería de ser un elemento para cambiar este país. Yo creo que, pues, espero que les vaya bien, espero que sean congruentes. Y bueno, si en dado caso que no lo sean, también vamos a estar desde la oposición y desde una lógica muy sana y muy constructiva, insisto, esperando que les vaya bien, porque eso, pues, me daría un gran gusto que a este país le vaya bien, ¿no? Pero si por alguna razón deciden no ser congruentes y atrincherarse en su poder, pues habrá que hacerles frente también. ¿Qué va a pasar contigo, con tu trabajo político? No lograste la senaduría, termina tu diputación independiente, pero me imagino que no te vas a regresar a tu casa. Adivinas bien. Pues hay que seguir trabajando, espero que dentro de este proceso vengan muchos aprendizajes para, pues, de entrada para el espacio político en donde pertenezco, a Wikipolítica, que vengan muchos aprendizajes también en lo político-electoral. Y bueno, ¿por qué no? A lo mejor dar clases, a lo mejor trabajar escribiendo, y obviamente, pues, desde la sociedad civil presionando y haciendo lo que nos toca. Pero, bueno, todavía es muy prematuro poder decir una ruta. Durante casi un año trabajé para estar en el Senado de la República y hace casi un mes, pues, llegaron noticias que ese objetivo no se iba a poder lograr en esta ocasión, ¿no? Entonces, todavía estamos tratando de entender y de, pues, recomponer. Oye, yo creo que los independientes perdieron una batalla, pero no la guerra. Así es, exactamente, ¿no? Y a ver, ninguna derrota ni ninguna victoria son para siempre. Y quien no me crea, pues, ahí está nuestro presidente electo. Así. Y muchos ejemplos internacionales también. Oye, Pedro, un gusto saludarte. Vamos a seguir muy de cerca lo que pasa con esta ley, el Mi Dinero No es Chayote, es el hashtag con el que se mueve, una ley de regulación de la publicidad oficial en Jalisco. Y si es preciso, te volvemos a contactar y platicamos contigo, ¿no? Siempre es un gusto y, de nuevo, muchas gracias por este espacio en Santa Franca. Ya los extrañaba, hacía un par de años que no nos contactábamos. Y ya saben, siempre contento de saludar a las y a los amigos del Bajío. Ahora tendrás más tiempo y nosotros también vamos a estar más atentos. Gracias, estén muy bien. Gracias, Pedro. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.